Buenas noches, en esta oportunidad voy a exponer el tema que es la elaboración de muebles de madera. Mi nombre es Sánchez Bartoloméz Alexander. Aquí en el programa vemos el tema de la materia prima que es la madera hasta el final, que es el producto terminado. Con primer paso vemos que es la recepción de la materia prima. Es aquí donde se recibe la madera, que es la materia prima, y se verifica que se cubra con todas las indicaciones mínimas, que no esté rota, que no esté palteada, que no esté con grietas, con nudos, y todas las especificaciones mínimas que se debe tener. Luego se procede a la selección de la materia prima o a la madera que se va a trabajar. Se selecciona la madera en respaldos, descanse en brazos, y cuidando que en las partes exteriores visibles se utilice mejor. Luego sigue el transporte al área de trazado. Es donde la madera se transporta manualmente al área que se va a realizar el trazado. El cuarto paso es el trazado. Previo al trazado se elaboran los patrones para poder realizar el trazado de las plazas según sean cortadas, de acuerdo a la indicación o a la materia que se va a realizar. Y el quinto paso es el transporte al área de corte. Bueno, es aquí ya donde se procede a cortar la madera, que es igual que el sexto paso, que se coloca la pieza trazada del mueble y se procede a realizar el corte de acuerdo a las dimensiones que se le ha dado. El séptimo paso, que es el transporte al área del ensamble, son las piezas que ya están cortadas, se transportan al área del ensamble para que puedan ir armando ya el mueble en sí. El paso ocho, el proceso, las piezas ya preacabadas son embaladas, con pegamento, tornillos, clavos, todos los materiales que se va a utilizar. En el... sigue el proceso, se deriva al área de transporte, al área de acabado, este... donde ya serán los toques finales. Y el siguiente, se va al transporte al almacén del producto terminado, ¿no? Ya es donde ya el mueble está terminado, se lleva al área de almacén para hacerle todas sus indicaciones, ¿no? Como la trazabilidad del producto, ¿no? Y último paso, que es el almacén del producto terminado. Los beneficios de la madera, de muebles de madera, que es un material naturalmente. Naturalmente fuerte, por lo que no será necesario sustituirlos por otro con gran rapidez, ¿no? Son resistentes a los cambios del tiempo y aguantan temperaturas exteriores como cambios de temperatura, lluvia, etc. La siguiente diapositiva, vemos acá la descripción del proceso, ¿no? Cómo se está realizando cada proceso, que ya le he explicado. Y luego la biografía de donde saqué esta información. Y, bueno, gracias.